Música Los competidores van a descontar los 350 metros para el disco Con el número 2 que mantiene ventaja sobre el 1 Que lo hace por el interior Últimos 150 metros Y es intensa la lucha en la delantera El 2 y el 1 y el 1 y el 2 Últimos 100 metros para el disco Es intensa la lucha entre el 1 y el 2 y el 1 Pocos metros, ventajas del 1 y el 2 Y el 1 y el 2 Largaron el clásico desafío revancha Salen por el interior de la pista el número 2 Mantienen ventaja sobre el número 1 Los competidores van a descontar los 350 metros para el disco Con el número 2 que mantiene ventaja sobre el 1 Que lo hace por el interior Últimos 150 metros Y es intensa la lucha en la delantera El 2 y el 1 y el 1 y el 2 Últimos 100 metros para el disco Es intensa la lucha entre el 1 y el 2 y el 1 Pocos metros, ventajas del 1 y el 2 ¡Luzar, Néstor! ¡Luzar, Néstor! ¡Luzar, Néstor! ¡Luzar, Néstor! ¡Luzar, Néstor! ¡Luzar, Néstor!